Hola a todos, acá Nicolás Palacios y en este video hablaremos de un nuevo juego Play to Earn Lo interesante, muchos de ustedes me han escrito en los comentarios que hable más de esto Y si te interesa que realmente empieces a hacer más videos como este contenido Escribe en los comentarios, dale like para saber que realmente te interesan Básicamente voy a hablar de un juego que lo interesante que es Es que podemos participar en esta whitelist y podemos comprar antes de que salga Y ya sabemos que existe mucha locura por estos juegos y suelen subir un montón No soy asesor financiero, tiene mucho riesgo de invertir en criptomonedas Pero un proyecto que sea interesante, te lo voy a mostrar, haz tu propia investigación y decide por ti mismo El juego que te voy a mostrar, me gusta el concepto porque es, vamos a decirlo de verdad Es una copia más o menos del estilo de juego de Clash Royale De hecho se llama Clash Fantasy, Clash Royale personalmente me gusta un montón, tremendo juego Pero está en blockchain, es un juego Play to Earn Acá sale el juego a tiempo real de estrategia basada en blockchain Que puedes coleccionar, jugar y ganar Combina tus habilidades, ten las mejores cartas, sube la de nivel y ten el mejor ranking Hay ranking también, hay modo arena y todo el show Respecto al token, hay una venta privada que ya fue Hay una venta estratégica y una venta pública Y te voy a mostrar como puedes postular a la estratégica con el whitelist Que te mostraré todo el paso a paso de lo que tienes que hacer Acá podemos ver algo del juego, Play to Earn, obviamente hay NFT Los famosos Non-Fungible Tokens Tienen cartas originales, acá uno puede ir sapeando un poco algunas de las cartas Después se ve mucho más detalle en el whitepaper Los tokenomics son extremadamente relevantes Tienen un 35% para el Play to Earn Que es importante que acá haya un buen porcentaje Para que realmente se gane dinero jugando este juego Respecto al roadmap Estamos actualmente en Q4 del 2021 Están haciendo crecer la comunidad El token, están bloqueando los tokens Está el pre-sale, vamos a participar en el pre-sale Al menos yo les voy a mostrar como El liquidez en PancakeSwap Y la pre-venta de los NFT El Q1 del 2022 Marketplace, AlphaTest, Influencers BetaTest, Official Launch ¡Woohoo! Official Launch Ya, esta otra cosa que me gustó El Vesting, básicamente Para estos que tienen el equipo Los advisors Los que están haciendo staking Va a estar bloqueado Hasta al menos el Q3 del próximo año Lo que es bueno Para que básicamente Esto no caiga pique La gente se meta, se meta Más gente esté jugando Y ojalá los que estemos metidos delante Tengamos un buen valor Tenemos también un trailer No lo van a escuchar con sonido Después lo invito a verlo Pero básicamente Te muestra la pasada de las cartas Te explica la jugabilidad Pero la jugabilidad que te explica es Es un juego como Clash Royale De estrategia Tiene un mazo de 8 cartas Van saliendo de 4 Va gastando media manada Es de estrategia A tiempo real Y básicamente como este juego famoso Clash Royale Que personalmente me encanta Mientras eso corre ahí Tenemos también el equipo El equipo son personas reales Lo que es muy bueno No caritas escondidas Nada por el estilo Y cada uno de ellos Puede ir a ver su perfil Saber más de ello Y todo el show Así que más que invitado Ahí podemos ver los sponsors Hay algo muy relevante Que te quiero contar Sobre los sponsors Mientras por detrás Corre el trailer Que es básicamente este Paso sustentable Hay una serie de hitos Que van ocurriendo En seguidores en redes sociales En los wireless En el juego y demás Que van donando Árboles Lo que me parece genial Darle esta conexión Sustentable ecológica Para ayudar al medio ambiente Con un proyecto Que generalmente Mucha gente solamente Quiere ganar dinero Y jugar Bueno Y a la vez también Ayudar al medio ambiente Lo que está bien bueno Porque a veces creen Que la escritura Solo daña al medio ambiente Considero que no es así Y eso Es extremadamente importante Free to play Vas a poder jugar gratis Para los que les gusta Jugar el juego Pero si quieres ganar Vas a tener que tener El token Así que Vimos Perfecto Vamos al white Perdón Antes al White paper Que white Y white Todo white Ya Acá habla del juego Lo que te comenté Cómo se pelea Algunos detalles Están las cartas Hay diferentes tipos de cartas Obviamente están las comunes Raras Épicas Y míticas Va a haber un marketplace Las cartas Las encuentras en sobres Vas a earn Vas a tener recompensas En clash Que se llama el token Hay dos tokens Fancy y clash Vamos a hablar de ellos después Todas estas cartas Se pueden subir de nivel La verdad Como clash royale Los diferentes cofres También hay diferentes cofres Va a haber una preventa De cofres Lo que me parece increíble Quiero tratar de estar ahí Va a haber ranking Ganados Misiones diarias Construcciones Hay diferentes niveles De rareza de cofres También Y todo el show Y ahí están los que se van a prevender Ahí a mí me encantan las preventas De hecho Me hubiese encantado Haber comprado Las tierras de Axie Infinity Cosa que no pude Todo un ranking Y te van a Te van a dar puntos Función del ranking El ranking se resetea En cada diferente tiempo Puedes subir de experiencia También tu personaje Es free to play Como te mencioné anteriormente Ahora Los que son free to play No van a ganar Clash y Fancy Tampoco van a ganar experiencia Pero si van a poder jugar Lo que es tremendo También Ojo Nos están pagando por jugar Eso la gente Se nos suena olvidar Es realmente tremendo Acá habla del play to earn Que es ganando Partidos Ganas Clash También hay recompensas Bonus por estos Clash En los torneos globales Ganas Fancy Y en farm mode Puedes farmear No sale mucho detalle Sobre qué ¿Cómo está la poli? ¿Cómo está la poli? Así dijo la poli Respecto al Fancy Tokenomics Acá también está Que básicamente Lo que vimos antes Los porcentajes Cómo se distribuyen Hay una ronda De inversión semilla La strategic round Acá puedes ver Cuánto hay de cada uno La pública El team de desarrollo Etcétera Te muestran en extremadamente Detalle cada uno Se va a poder hacer staking Y Clash Clash va a ser como el token Dentro del juego Que te va a permitir Para mejorar las cartas Comprar cofre Y hacer cosas muy interesantes Y tú vas ganando Clash en las ganadas Por ejemplo Cuando destruyes una torre Ganas También hay cartas Específicas Que te hacen ganar Más Clash Durante la pelea Una carta va a matar Un enemigo Clash O sea Eso es directamente dinero Lo que es tremendo Por eso me gusta tanto Los juegos Play to Earth Y ahora lo que vinimos Cómo participar En esta whitelist Básicamente está la página La voy a dejar abajo En la descripción Quedan dos días Quedan dos días Así que apurte Detalle, detalle, detalle Léelo después Te dice Danos tu billetera De Metamask Así que yo me voy a conectar A Metamask Voy a poner mi contraseña Voy a copiar mi address Está súper rápido Ahí está Copiado el address Vamos Public First name Nicolás Palacios Mago Nicolás Y me irás Sí, está bien Mago Nicolás Continuar Tan, 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 tan Ah, ahora tengo la cuenta Ahora tengo que entrar Y ahora sí Le doy el address Submit Tenemos que seguirlo en Instagram Y cada una de estas cosas Te va a dar Más puntos Así que Lo invito a hacerla Meterte a este video Y darle like Clic Check Estamos listos Suscribirse al canal de YouTube Vamos al canal de YouTube Y nos suscribimos Check Estamos listos Y así una serie de pasos No lo voy a hacer Esto ahora Porque es terrible Fome Pero Que tienen que hacer Y cada uno de estos pasos Que ustedes hagan Van a ser Más probabilidades De quedar en la wireless Así que Obviamente Hay que tratar de hacer Todos estos Pasos Ya Follow en Twitter Ahora que conecté Puedo seguirlos Me abrí la página Le doy click a follow Ya estamos Le damos click a verify Ya está Follow en Instagram Y así Una serie de cosas Que por ahora Voy metiendo Las voy a ir abriendo Y las voy a ir haciendo después Unirse al Discord Clásico Conectar al Discord Te abre la ventana Discord Le das permiso al Discord Entra al Discord Y así va a ir sumando Todos estos puntos Todo lo necesario Para tener Más posibilidades de ganar Y quedar en el wisely Así que déjame En tus comentarios La impresión Que opinas de este juego Si es una copia Y existen más juegos De este estilo Está en blockchain Lo que es tremendo Me gusta que sea preventa Igual obviamente es especulativo Ahora el equipo detrás Son personas que tienen experiencia Al menos Por lo que estudié Es una serie de emprendedores Que han hecho un par De emprendimientos juntos Por lo que saben Desarrollar proyectos Cosa que es muy importante Participa en la whitelist Ojalá que des Vamos Máximo de suerte Te dejaré acá un video Una playlist En verdad Para que siga aprendiendo Todo este mundo Youtube te recomendará Un video Según su algoritmo Inteligencia Artificial Poli No sé que te recomendará Pero no importa Recuerda darle like Suscribirte Y nos vemos En el siguiente video Chau chau